¡Adiós! Considerado un género menor dentro de la pintura, siempre por debajo de las representaciones de figuras humanas definidas por algunos pintores como el culmen de la obra pictórica. Las naturalezas muertas o bodegones siempre tuvieron un lugar amplio en las colecciones de todo amante de la pintura que se preciase. Esta calificación de género menor viene recogida en los textos de Palomino, que en su parnaso no hace mención a grandes bodegonistas si estos no destacaban además en otras artes pictóricas. Así hace caso omiso de grandes pintores como Camprovín o Barrera, mientras que sí habla de pintores como Van der Hammen o Sánchez Cotán, pero refiriéndose a sus naturalezas muertas como bodegoncillos o de habilidad para pintar fruta. En la época solo Francisco Pacheco, suegro de Velázquez, defendió esta corriente diciendo ¿Pues qué? ¿Los bodegones no se pueden estimar? Claro que sí, si son pintados como mi yerno los pinta, alzándose en esta parte sin dejar lugar a otro. Los autores españoles les dieron a las naturalezas muertas una personalidad que los distingue de los flamencos o italianos, dotando a sus bodegones de un halo casi místico y religioso y muchos de ellos continúan hoy colgados en sacristías catedralicias. Con altas dosis de simbolismo, lo que a primera vista podría parecer una cocina de la época, si se analiza detenidamente nos revela objetos sublimados, ofrendas sagradas y representaciones de personajes bíblicos, sin la necesidad de usar la figura humana. La salida que daban los autores a estos bodegones era muy diversa. En algunas tiendas y ventas al aire se podían encontrar bodegones. Estos no eran de grandes maestros y casi siempre eran de una calidad pésima y el hecho de que un pintor reconocido trabajase para una tienda rebajaba su estatus. Algunos autores optaban por enviar sus obras a las indias, pero la incertidumbre tanto de si llegarían como del regreso del pago hacían de este método algo arriesgado. La mayoría de los compradores de bodegones, si bien tanto la iglesia como la corte compraban de manera puntual, eran los particulares, casi siempre por encargo. Desde finales del siglo XVI, este género pictórico ya se había constituido como independiente en Europa. Es en este continente donde están las escuelas que dan origen al bodegón. La escuela italiana destaca con el naturalismo sobrio y el clasicismo. Caravaggio trabaja el naturalismo atrevido y tenebroso en sus obras, mientras que la obra de Carracci se centra en el clasicismo religioso. La escuela flamenca destaca con Rubens, autor que aporta a la composición las líneas diagonales, matiza el claroscurismo con la luz brillante y utiliza los colores cálidos. La escuela holandesa destaca con Rembrandt, pintor que es recordado por la representación de la luz y la sombra, matizando los perfiles de las figuras y aportando misterio a la escena. Rembrandt cambia la belleza y armonía clásicas por la sinceridad de la pintura. El bodegón llega a su madurez en el siglo XVII, siendo uno de los grandes géneros de la pintura barroca. En España, los artistas comienzan a dedicar al bodegón una atención particular. Los cuadros se llenan de emotividad y simbolismo a través de las frutas y flores. Destacan por tener una personalidad singular y una sensibilidad humilde, profunda e impregnada de un sentimiento casi religioso. Los primeros artistas españoles utilizan el naturalismo tenebrista de influencia italiana. Según avanza el siglo, la pintura, influida por la escuela flamenca, pasa a ser más dinámica, colorida y luminosa. Juan Sánchez Cotán es uno de los autores más importantes del bodegón español. Discípulo de Blas de Prado, uno de los precursores del bodegón español, del que por desgracia no se conocen obras de segura atribución. Nacido en Orgaz, en 1603, entra a formar parte de la cartuja como monje. Todos sus bodegones, pintados antes de su ingreso en la religión, eran coetáneos de los que se hacían en Italia y diferían de ellos por su toque tenebrista, ya que mientras en Italia se estilaban los fondos claros, las frutas y las rotalizas, los de Cotán se recortan sobre un fondo negro, el que emergen de manera dramática. Los elementos que reproduce Sánchez Cotán en sus bodegones son de un realismo mágico y están pintados con una minuciosidad casi excesiva. Estos vegetales están colocados de forma geométrica, pareja al detalle en una ventana o fresquera, marco que se repetirá en todas las obras de Sánchez Cotán, apoyados o colgando de cuerdas con una intensa quietud, que emana fuerza y vida de una manera casi religiosa. Sus mejores obras son Bodegón de Hortalizas y Fruta y Bodegón del Cardo, en el que reduce los elementos compositivos con sentido de forma y disposición, haciendo de él una obra extraordinaria. Siguiendo el estilo de Sánchez Cotán está Alejandro Loarte. Sus bodegones se asemejan en cuanto a contenido y formato. Loarte compone simétricamente partiendo del eje central, dando más importancia a este punto. Su obra más conocida es La Gallinera, que sigue un estilo muy flamenco. Las figuras del cuadro no están tan logradas como la naturaleza muerta que aparece en él. Este estilo de Bodegón también es seguido por Felipe Ramírez, con Bodegón, Concardo, Francolín, Uvas y Lirios. Encuadra el Bodegón en el mismo marco y utiliza los mismos elementos, introduciendo un jarrón dorado con violetas. Los frutos de la tierra fueron los más utilizados por los pintores españoles para la composición de los bodegones, destinados a decorar las casas y los palacios de esta época. Uno de los especialistas en esta pintura es el español Juan van der Hammen. Sus primeras pinturas tienen pocos elementos y aparecen en el hueco de ventana. Son simétricos, buscan el orden y la claridad. Sus obras comienzan a ser más decorativas e introducen cambios en la composición. Los objetivos aparecen en repisas escalonadas. Cambia el formato del cuadro utilizando el vertical, el diagonal. Comienza a pintar cestas de pasteles, cerámica, vidrio, como en Bodegón con dulces y recipientes de cristal, o Bodegón con alcachofas, flores y recipientes de vidrio. Introduce el Bodegón de flores con cuadros como Bodegón con florero y perro, dividido en dos planos. Uno de los autores que más ha aportado al Bodegón es José de Rivera. No porque haya pintado bodegones en los que se inspirase en los demás artistas, sino que la aportación de Rivera al Bodegón es más en el estilo y la forma que le daba sus pinturas. Su particular manera de pintar, ese estilo tenebrista, y sobre todo la técnica a la hora de retratar los objetos de una manera exacta, dotándolos de volúmenes mediante la utilización de la propia pasta pictórica, espesa y grasa, y la utilización de la luz para acabar de cincelar las formas definidas y sus relieves, influyeron en autores posteriores que utilizaron esta técnica para dar forma a sus bodegones. Entre todos los pintores de este género destacó Francisco de Zurbarán. Hizo del bodegón un género simple entre la estética y la mística. Sus bodegones expresan algo sublime, una realidad simbólica. Sus bodegones se disponen de manera ordenada. La luz usada procede de las figuras y simplifica los colores. Con sólo un bodegón firmado por él, el resto son sólo atribuidos a, pero en todos se puede notar la detallista y exacta mano de este maestro. Los objetos de Zurbarán son más que corderos y frutas. Los dota de una divinidad y de sentido propio, más allá del sentido terrenal de los mismos. Julián Gallego dice de sus obras. Sólo al ver uno de sus bodegones nos percatamos de que ser fruta, taza, servilleta, plato o cacharro es algo casi tan esencial como ser hombre. De su obra destaca su naturaleza muerta con jarra y tazas. Las primeras obras de Diego Velázquez se caracterizan por el naturalismo y tenebrismo. Todas son bodegones. Su primera gran obra, fechada en 1618, es La vieja friendo huevos. En la obra se ve una gran destreza de Velázquez por la imitación de la naturaleza muerta. Marca la textura y el colorido de unas figuras perfectamente definidas. De esta época es el bodegón, Cristo en casa de Marta y María. La escena de la cocina en primer plano sirve de introducción a la escena religiosa del fondo, donde Velázquez ya empieza a jugar con las diferentes vistas dentro de un propio cuadro, no sabiendo el espectador si ese fondo es un cuadro, un espejo o una ventana. El formato de la composición da más importancia al fondo que al primer plano. Su último gran bodegón es el aguador de Sevilla. El cuadro está dominado por las figuras y sus acciones. El claro oscuro unifica las partes del cuadro y enfoca la atención sobre el vaso de agua y las manos. Dentro del bodegón alcanza una gran popularidad en España el bodegón floral. Ofrece atractivo visual y una técnica que permite la combinación de los espacios vegetales entre sí o con elementos ornamentales, arquitectónicos o de paisaje. Juan de Arellano destaca en este género con bodegones como canastilla de flores y florero de paisaje, en los que aparecen numerosas flores de distintas épocas del año. Pedro de Camprovín muestra un delicado sentido del color y una notable precisión en el dibujo en pinturas como bodegón de flores y frutas y florero y recipiente de cristal. Reproduce con precisión las texturas y los brillos en sus bodegones. A partir del bodegón se designa una categoría particular, las vanitas. Pinturas de alto valor simbólico representan los placeres mundanos frente a la muerte. En las vanitas aparecen calaveras, relojes, velas que alumbran. En España aparecen varios autores que utilizan este tipo de pintura. Antonio de Pereda adoptó vanitas a cuadros de composición. Se centró sobre todo en el tema religioso. También está Juan de Valdés Leal, con una gran tendencia al tenebrismo de las vanitas. Busca un efecto moralizante y certero en el espectador. En sus cuadros usa el movimiento, el dramatismo y el colorido, como inguito o culi. El siglo XVII ha sido sin duda el siglo del bodegón, pero el camino que le queda por recorrer a este género es largo y variado. Los artistas posteriores han aportado al bodegón nuevos estilos, formas y colores que cambiarán la forma de verlo. Desde el posimpresionista Van Gogh hasta el surrealista Dalí, pasando por el cubista de Picasso.